Israel batió este jueves un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19 con 3.074 positivos nuevos registrados el miércoles, otro máximo por tercer día consecutivo. Frente a ello, el Gabinete Gubernamental de Coronavirus estudiará imponer medidas más estrictas de cierre en las localidades con tasas más altas de contagios, las denominadas zonas rojas. El coordinador nacional de la pandemia, Ronnie Gamsú, también advirtió de que si las infecciones no bajan en los próximos días, se deberá volver a medidas de cierre más duras en todo el país. Entre mediados de septiembre y octubre en Israel se celebrarán algunas de las festividades judías más importantes del año. Serán días en los que se juntan las familias, lo que preocupa a las autoridades por el aumento de contagios que esto podría suponer. El gobierno israelí se marcó el objetivo de disminuir las infecciones a cientos de casos diarios para septiembre, pero el país sigue inmerso en una segunda ola de COVID-19 desde finales de junio que aún no consigue controlar. Desde el inicio de la pandemia, en marzo Israel registró más de 122.000 casos. Casi 24.000 se encuentran activos, hay más de 400 enfermos ingresados en estado grave y 118 se encuentran conectados a respiradores.